Otra vez salieron los nominados a los premios TV y novelas Y otra vez estamos absolutamente excluidos Cosa que agradecemos y de la cual nos sentimos orgullosos Este año, en aras de sacarnos de taquito No hay categoría de humor o comedia Para que el ignorante público pueda premiar a este chistoso programa ¿Por qué tanta persecución, hola? ¿Será porque aquí se dice que esa revista es una grosería y una porquería, hola? En todo caso, este país se merece esa revista Y los morones y fronterizos que la leen también se la merecen ¡José Gabriel, José Gabriel! Mira la negra, tú negra Está enloquecida con José Gabriel Le desaparecen cositas ¿Por qué nos quieren meter a este tipo como una celebridad, como un personaje popular? No tiene eco, no tiene eco en la gente, no sé a quién es este señor Él lo conoce en el GON Club, en el Nalgón Club Las fanes mía no son como... Las fanes están mal, hombre Creo que está en una fan Estoy hipócrita con la negra Él la discrimina La odia, la detesta, él es todo clasista Tú eres una fan mía ¿Quién dijo? Ay, mi hijita ¿Quién dijo a él? Yo lo sé ¿Cuál es su fórmula, Mauricio? Mi fórmula es... A ver Por ejemplo, a mí me decían que por qué habíamos matado a Leal, el amigo de Carlos Atleto en la mujer del presidente ¿Por qué? ¿Por qué lo mataron? Eso estaba planeado ¿Ah, sí? Un personaje tan adorable tenía que morir en el capítulo 15 Porque yo quiero que a este país le duela al menos una muerte No, uy, eso es un país... Así debe ser Dios conversando con sus colegas guionistas No le duelen ninguna Que le duela al menos una Así sea... Sí, que les duela esto Aquí le mando el terremoto, pues Que armero, tomen Sobre todo si es por causas violentas, de opresión ¿Qué brazos tan cortos tienen que, señor? Bueno, se cierra en este momento Se cierra el Congreso Y empieza la reparticiña, oiga La opción de los ciudadanos representantes Uy, eso Vea que esta papeleta es para lo del contrato del... Esto es para comprar una tonelada de papel higiénico Esta otra papeleta para los sanitarios Esta otra para la gasolina de las camionetas Estos berracos sí son buenos para dar del cuerpo, oiga Pues que comen harto, son senadores Todo lo que le invirtieron Mirá Benjamín Higuita Honorable representante por Antioquia Ah, representante, parece senador Tiene barriga de senador Parece senador Senador de la República Era el carevaca Volvió el carevaca, ojo Alerta Y yo, no, disculpa, pero es que no te estoy viendo muy bien Y me dice, yo, Shakira Y entonces digo, Shakira Entonces cogí la levanté así, la puse al otro lado Una enana La cogió de la crin y la puso... Como una yegua Y estuvimos como unos ocho meses, ocho o nueve meses ¿En dónde? Ya luego pues decidimos... Se se pateó y ya no pudiste chuparle más ruedas Pero ya pertenece al pasado A ver, ¿en qué le ayudaba? Ella, pues declaró que me había dedicado Moscas en la casa No, moscas en la caca O moscas en la cara de vaca El matrimonio de Norberto La boda del año No, la boda del ano La boda del ano Mira ese Norberto para un muñeco ese era derretido Derretiéndose Y esta para él la hermana De Walter Mercado La unión es perfectamente legal Es absolutamente legal a la luz de la nueva constitución política Y hace que Colombia sea uno de los países más avanzados En cuanto a Colombia Serán lo único en que estamos avanzados Pues qué alivio pues Están avanzados por el ano Por el ano 2000 Ya regresamos con el siguiente programa Se dice que en este programa se induce a la gente a aborrecer este bello país en el que vivimos Pero estamos seguros De que después de ver fragmentos de la televisión que se produce en nuestras hermanas repúblicas de Bolivia y de Perú Agradecerán haber sido paridos aquí y no mal nacidos allá Eso es el Perú no queda duda Se divierten con un palito y tierra Uy el señor que presenta ahí Es de apellido Paz El Inca Paz Del Perú Míralo Este berraco si pues tiene una pinta Ah mira eso No pero mira esto Este berraco será carnívoro o Omnívoro Es caníbal esto Este es caníbal No es antropófago es carnívoro Bolivia señores La hija preferida de Bolivia No 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 Vea eso Agradezcan hermano que no nacieron allá oiga Uy pero que no les den ideas porque si llegan a ver esto lo imitan inmediatamente Y no necesitan camarógrafo ni nada Dejan la cámara sola ahí Y se van a tomar un sándwich No en Bolivia si Es que allá no le sube casi oxígeno al cerebro Entonces los programas le salen así En esa altura tan berrión de allá No esto si es muy pobre No Bolivia si es de verdad Peor que nosotros es increíble Es el averno Uy que rico Perú mira Mira la chola Cuanto valdrá un brinco con una yegua de estas Un brinco en chola ¿Dónde las llaman? Mira las puede llamar Contratos Por horas o por qué Por depende del servicio que le decís Vamos a Bolivia Regresamos a Bolivia El Iguazo de allá es mucho más fuerte que el de acá Pero es lento Oí la transmisión lenta Es un noticiero boliviano Y no es antropófago Es carnívoro Mirás a fuerza No hay máquinas Mirás a punta de brazo Horas esclavo Mira Horas Iguazo Horas hombre Señalaron que en este sitio Habían diecisiete letreros Que no respetaban las normas ¿Esta por qué habla así? Que escuela de locutores tan puerca La que hay allá en La Paz en Bolivia Me pueden hablar como azafata Ay que bonito Ay este es el niño talentoso Es el Perú El Harvey ya Yo el Osment de allá Es un niño detestable Preciable ¿Por qué no te sientas a mi lado? No, no, no ¿Te da miedo? Es el niño talentoso Es espantoso Es escalofriante ¿Por qué caminas así? ¿Tienes algún dolor? No, Piz Que yo cuando voy a cagar No, pero eso está bonito ¿Ya ves? Te gustó lo de cagar ¿No? Sí Están adelantados allá En cuestiones de cagar Sí nos llevan mucho Bolivia de nuevo Es más arrogante este berrino ¿Sabes qué aspira? Mira toda la escenografía La pobreza ¿Sabes qué aspira el nacional? Mira este cochabambeño ¿Qué? Es que ganarle al tigre Aquí en La Paz Creíble ¿Qué tal este berrino? Verrano tan subido Mira lo que hace la gente Por ganarse un Una mazorca Es tan inmunda Que les toca contratar Hay nada De toda la gente Mucho más Que los aquellos Porque es que Parece rurán Por un maní Como se ganan la vida Estos incas No, no, no Mira la gente feliz No, qué dión de eso Pero qué dión de es tan delicioso Pero cuál cabello Si allá no tienen cabello en Bolivia Allá tienen screen Tienen el Es cerdas Mira el peluquero no es gay Allá no ha llegado esa moda El barbero Norberto les debe parecer rarísimo El barbero de La Paz El barbero de Cochabamba De Sevilla no De La Paz La modelo no la mostramos como era antes Pues porque este programa lo ven niños Los asusta esta genuina Mira un enano Que no falte El que quiera más enano Que le piquen caña Ah, no Es sobredosis de enano Nos vemos enanos Este es un enano alto Mira Shakira La Shakira boliviana Esta sí le pusieron de verdad Cris Así es en serio lo de Shakira Shakira está triunfando Mira el iguazo de atrás Ah, no, la iguaza Eso no se sabe Qué es Procedencia No, que la pongan a ensillar bestias A esta niña Por favor Que traigan unas jaquimas Y que vayan a enlazar Unas yeguas Unos caballos Unas llamas Animadas Oye, este personaje Si es grotesco Esta criatura Solo me ocurre Un adjetivo Escalofriante Esto es un tropezón de Dios Me produce espeluznos Cuando lo veo Este ser Si es carnívoro Ya ves No es antropófago Ni es caníbal Es carnívoro Porque no El nuevo brazo De dirección Asegurará una conducción Firme en la pista Tony y James Han tomado la delantera Y están cerca De retirar completamente La suspensión De este auto policial Corroído Esto es el extremo De la barra de acoplamiento Esto se conecta A la caja de dirección Tony